Frank de las Mercedes escogió una manera muy particular para expresar su arte. Las personas que han tenido la oportunidad de ver sus obras coinciden que es peculiar e innovador. Pero lo que más llama la atención es el mensaje que contiene. Nuestra corresponsal Tiffany Roberts nos cuenta cómo este artista logró usar su talento para hacer llegar bondad por correo. Entre las metas que trazó para su vida, Frank de las Mercedes nunca consideró convertirse en un activista por la paz. La primera caja que envié, la envié random, no guardo ni la dirección, ni nada. O sea, la envié porque era un experimento. Aunque apenas era un niño, la guerra en Nicaragua, su país natal, marcó al pintor profundamente. Recuerda de muchas cosas, o sea, la violencia, los disparos, los muertos en la calle. Todas esas son cosas que se ven y se quedan con uno. Recuerdos amargos fortalecidos por la división política entre su familia. Mi familia era blanco, muchas veces de turbas, de gente que estaban envueltos en la guerrilla. Y este, pues, habían atentados de bomba, atentados de incendio. Mientras que su familia paterna era sandinista. Como de niño, lo poco que entiendes, entiendes que tú eres parte de dos partidos totalmente distintos. Esa división e incertidumbre marcaron a de las Mercedes, quien años más tarde las expresaría en los lienzos de sus pinturas. No pienso en lo que voy a pintar, no pienso en una idea, no voy tras nada de eso. Simplemente voy siguiendo una energía en mi pecho, que físicamente la siento. Será por la memoria, será por las cosas que vi. Frank se vino a Nueva York para estar con su familia y fue ahí donde se dedicó al arte. Tu sonrisa angelica Hizo música, teatro y empezó a pintar. Empecé a pintar sin pensar, voy a exponer, voy a tener un show, nada de eso. Simplemente seguí pintando, seguí pintando. Siempre dibujé, siempre hice garabatos, le llamaba yo. Pero nunca pensé, voy a ser un pintor. Fue en una visita a un museo cuando cayó en cuenta que sin proponérselo ya era pintor. Eso es lo que soy, eso es lo que nací para ser. Y desde ese entonces empecé a pintar y sigo pintando hasta ahora. Con frecuencia, de las Mercedes envía a sus clientes sus obras desde esta oficina postal en Union City, Nueva Jersey. El recibo de la pintura de los pinceles los limpiaba en las cajas en que enviaba los cuadros. Y resulta que una señora en la oficina de correo me dijo, tus cajas parecen obras de arte también. Todo el mundo estaba comentando de esas cajas. Olga Orozco ha trabajado por 25 años para el servicio postal. A pesar que millones de envíos han pasado por sus manos. Nunca había visto una cosa así, ni recibidos ni enviados. O sea que por eso fue que me llamó tanto la atención. El artista se sorprendió cuando escuchó los comentarios hace más de un año. Pero para Frank fue mucho más que eso. En ese momento como que fue un bombillito, como decimos, como la luz se prendió. Fue entonces cuando decidió que el arte debería ir no solo dentro de las cajas, sino por fuera, para que quienes las manejen también pudieran disfrutarlo. Pero para él pintar las cajas no era suficiente. Quería que tuviera un consejo especial y un mensaje especial. Y empecé a experimentar con las ideas. Fue así como nacieron las llamadas cajas de prioridad. Yo creo que lo más interesante sería en este momento que estamos pasando en este país de guerra, por un tiempo ya, es de que enviemos paz a cualquier persona a todas partes del mundo. Su objetivo era contribuir con sus mensajes pacifistas para que quienes los vieran sintieran que con sus acciones pueden generar cambios. De modo que te da un concepto de que tengo la paz o la justicia en las manos. La primera caja que envió contenía paz. Y de repente los pedidos empezaron a llegar. Y sus visitas a la oficina de correos se hicieron más frecuentes. Empezaron entonces los e-mails. Podrías mandarle a mi hermano, que no se siente bien, una caja llena de salud. Podrías enviarle a una amiga que tengo en un país, digamos, como en Colombia. Podrías irles tranquilidad. Pronto, las cajas de prioridad habían trascendido los comentarios de los empleados de la oficina postal. La gente misma cambió el concepto de las cajas, de lo que estaban enviando. Ahora los mensajes, una colección de deseos como amor, esperanza y amistad, le han dado la vuelta al mundo. Y así lo han comprobado con fotos que le envían desde Grecia, Turquía o los Países Bajos. Estoy muy consciente de que las cajas están vacías, que no llevan nada de eso adentro. Pero lo importante es lo que tenemos dentro de nosotros. Y entonces eso es lo que podemos reflejar, lo que vemos ahí. Es una cosa que la gente no espera, es una cosa original. En Barcelona, España, Lisa Higgins recibió una de las cajas. No entendía nada. Mi portero me lo entregó diciendo, esto se debe tratar de una broma, que no pesa nada. Hasta que cayó en cuenta del significado de la caja. Realmente como un pequeño mensaje de amor de una amiga mía de Nueva York. Me encantó. Es un momento muy dulce, es muy cariñoso, un momento de tornura, se puede decir. Porque cosas así, cuando una amiga piensa en ti y hace una cosa así, yo creo que es emotiva. Higgins conserva la caja que recibió. Yo creo que simplemente lo que intenta hacer es hacer a la gente sonreír, pensar en los demás. Y en mi caso sí lo ha hecho. Un sentimiento que no cuesta nada, ya que tanto el envío como las cajas son gratis. Hay mucha gente que me pregunta, en verdad son gratis, cuál es el... What's the catch? Y en realidad no hay ninguno, es simplemente un proyecto de arte que ha crecido y que va a seguir creciendo y que me encanta hacer. Frank sigue pintando para sus clientes, pero dedica una buena parte de su tiempo creando las cajas que muchos consideran esculturas. No solo te exponen el concepto que ellas tienen, pero también te hacen a ti dueño de una obra de arte. Un arte que ahora ha tomado vida propia en las escuelas. Se han interesado por las cajas y han aplicado el concepto en sus clases de arte. Y eso es algo increíble, algo que nunca me esperé. Y ahora él no solo envía las cajas, sino que también las recibe. Me llegó una de una de las escuelas a las que fui a hablar y los niños todos pintaron una caja y me la enviaron. Y era apreciación, eso es algo muy bonito. Para él, lo más importante es que esas cajas que empezó pintando sin intención, ahora tienen un significado que cruza fronteras. Lo interesante para mí es ver cómo la gente pide por otros y cómo se preocupan por otros. Linda historia.